No, durísimo, durísimo. Sabíamos que habíamos tenido una buena ventaja en Guayaquil, que no había cerrado la serie. Un 2 a 0 siempre es un resultado que deja abierta la serie. Y la expulsión nos complicó muchísimo. La verdad que Universitario nos metió mucha gente arriba, por ahí sin tanta claridad, pero sí con mucho empuje, con su gente, con estadio lleno, con mucho ímpetu y bueno, nosotros con mucho carácter nos pudimos sobreponer a eso con mucha personalidad. Demostramos que somos un equipo, un plantel, no un equipo solo de 11. Así que nada, muy feliz por mis compañeros. Bueno, le mando un beso a toda la familia de cada uno. Creo que es la que pica ahí porque pienso que la va a rozar el 9 y se metía por atrás y puedo sacar la mano. Bueno, nada, después es un partido que te lleva a estar siempre atento y que no te deja desconcentrarte un segundo porque ellos estaban todo el tiempo cerca del arco.